Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte celebrará una cumbre los próximos días 8 y 9 de julio en Varsovia, en la que se espera que los líderes aliados acuerden un incremento de la presencia militar como respuesta al conflicto de Ucrania. Tras la cumbre, la Alianza Militar Occidental se reunirá con Rusia. El Consejo Rusia-OTAN tiene un papel importante que desempeñar como foro para el diálogo y el intercambio de información, para reducir las tensiones e incrementar la previsibilidad. Estamos trabajando con Rusia para celebrar otra reunión del Consejo poco después de la cumbre de Varsovia, en la que la transparencia y la reducción de las tensiones debe ser un tema importante. El Consejo Rusia-OTAN se reunió por última vez en abril, el primer encuentro de este tipo desde junio de 2014, cuando sus relaciones se congelaron. Las conversaciones de abril finalizaron con desacuerdos significativos en relación a Ucrania y otros temas. Rusia ha advertido que el incremento militar de la OTAN está provocando una carrera armamentística en Europa, a la que Moscú estará obligada a responder. El presidente ruso Vladimir Putin también ha amenazado a Finlandia con acercar sus soldados a la frontera con este país, si Helsinki entra a la OTAN. CCTV en español.